Anunciaré tu voz Y revelación No callaré el sentir Que llevo dentro de mí Es como chuga Tu bendición En nuestra tierra En mi nación Porque es algo que siento Yo veré caer Hoy sobre mí Manto de gloria En mi cuadrillo Yo veré caer Tu bendición Sobre nosotros En mi nación Yo veré caer En nuestra tierra Yo veré caer El manto de tu gloria Yo veré caer En toda mi nación Yo veré caer Tu bendición Yo veré caer Yo veré caer Tu bendición Tu bendición Sobre nosotros Sobre nosotros Y en mi nación Yo veré caer 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 Yo veré caer